Este domingo 28 de noviembre en Nicaragua iniciará el novenario en honor a la Virgen María. Monseñor Silvio Fonseca insta a los nicaragüenses a celebrar la Purísima aplicando las medidas de bioseguridad. Invitando a todos los nicaragüenses a que a pesar de las circunstancias tanto sociales como sanitarias, invitemos hoy a todos nuestros vecinos como lo hemos hecho siempre y hemos aprendido en dos años las medidas de bioseguridad para evitar todavía posibles contagios. Ya nosotros hemos aprendido, pero todos a celebrar la Purísima independientemente de nuestra situación económica. La Virgen se encarga de multiplicar lo poco o lo mucho que tengamos. Fonseca remarcó que la devoción a la Virgen María cada vez se ha fortalecido en los cristianos. No solamente no se ha perdido la devoción, se ha fortalecido porque frente a tantas circunstancias que estamos viviendo, hoy más que nunca nuestro pueblo lo dice en voz alta, Dios y la Virgen tienen que sacarnos de esta situación y por eso lo hacen con tanta devoción. De manera que Dios se ha valido de nuestra historia nacional para fortalecer esta devoción en todos los nicaragüenses. Pero quiero, después de animar a todos los nicaragüenses, que somos católicos la mayoría, a celebrarla, quiero también exhortar, animar a todos aquellos que siendo católicos, lamentablemente los han obligado a separarse de esta devoción, obligándolos a hacer cosas contra sus hermanos. Cualquier mal que hayan hecho nunca es tarde para que se arrepientan y frente a la imagen de la Virgen nos convirtamos, volvamos a nuestras raíces. Recordemos que solamente el que tiene a Dios en su vida puede dar paz y puede sembrar la paz en la sociedad. De manera que no tengan miedo ustedes que nos están oyendo en este noticiero. Si se han alejado de Dios, si los han obligado a hacer cosas que no deben de hacer, este es el momento, no tengan miedo que Dios nos ama a todos y Él es perdón, Él es amor y Dios quiere que vivamos la paz de Cristo. Noticias 12, Darlen Tellez.